Iniciamos hoy últimas noticias. A medianoche cierra el registro electoral. CN habilitó puntos especiales para jornada que culmina hoy. Último chance para nuevos votantes de actualizar o actualizar datos. Esto es la noticia más destacada en últimas noticias. Pasamos de inmediato a revisar el correo del Orinoco. Tenemos ahí el correo del Orinoco. En esta parte inferior, todos los documentos. Y tienen ustedes una foto de quien será nuestra invitada durante la primera parte del programa del día de hoy. Acompañada por Dante Rivas, quien es precisamente el director del SAIME. De inmediato vemos la primera página del diario 2001 referente a este tema. Registro electoral cierra hoy a la medianoche. Las personas que se inscriban en el registro electoral después del 7 de mayo no podrán votar. Atención. Personas que se inscriban después del 7 de mayo no podrán votar en las elecciones parlamentarias. Del 6 de septiembre, recordó Sandra Oblitas. Aquí lo tenemos. Vamos de inmediato a revisar también el Universal. Aquí tenemos el Universal. Por aquí lo vi ahorita. No me acuerdo dónde lo encontré. Aquí está. Hoy finaliza la prórroga para inscribirse en el registro electoral. Hasta la medianoche los ciudadanos podrán inscribirse o actualizar datos. De eso vamos a estar hablando en la primera parte y por eso de inmediato vamos a dar la bienvenida a la rectora principal del CNE, Sandra Oblita. Buenos días y gracias por acompañarnos. Bienvenida. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. La primera pregunta es esa. ¿No hay posibilidad de que haya otra prórroga luego de que a las 12 de la noche se venza este segundo lapso que se ha dado para la inscripción o actualización? No, fíjate, nosotros planificamos una jornada que inició el 25 de enero, inicialmente prevista hasta el 30 de abril. El 28 de abril decidimos hacer una pequeña extensión hasta el día de hoy, 7 de mayo, donde destacamos varias cosas. Una de ellas es justamente que no se afecta para nada el cronograma electoral. ¿Se podría dar entonces sin alterar nada? Se dio esa prórroga, digamoslo de esa manera, la cual evaluamos como absolutamente exitosa. Hemos tenido una alta afluencia de personas en cuanto a inscribirse, actualizar sus datos en el reino electoral. ¿Del universo de personas que debieron inscribirse, cuál era ese universo y a la fecha de hoy, a esta hora, cuál es el balance que nos puede ofrecer las personas inscritas? Fíjate, nosotros digamos que tenemos que esperar al cierre y poder hacer la evaluación correspondiente para dar el número total, es decir, el corte del registro electoral, que es como técnicamente se denomina, y que el propio cronograma establece que lo debemos dar el 21 de mayo. El 31 de marzo hicimos un corte del registro electoral y ese corte nos arrojó 17.495.353 personas inscritas en el registro electoral. Repítamelo, disculpe el abuso, repítamelo lento porque no copié, 17 millones... 495.353 personas. Este es el universo del registro. Que está al 31 de marzo. Durante todo este lapso se ha inscrito un número importantísimo de personas y nosotros haremos entonces el anuncio que corresponda como está previsto. Este es el corte, rectora, ¿de qué fecha me dijo este? 31 de marzo. 31 de marzo. Y a esa fecha, el 31 de marzo, ¿cuántas personas debieron haberse presentado para inscribirse? ¿Tienen esas cifras que nos las pueden dar a ese corte? Porque se había hablado de que a esa fecha solamente se había registrado un 20% y 320 mil personas era lo que se había inscrito. Sí, bueno, eso es como quizás se ha manejado mediáticamente. Yo creo que lo que es importante destacar y es como nosotros hemos manejado lo que tiene que ver en materia de inclusión y de incorporación de personas en el registro electoral es justamente el porcentaje que se maneja en cuanto a la reducción de la brecha entre esas personas mayores de 18 años y las personas inscritas en el registro. Y esa brecha la hemos venido sistemáticamente disminuyendo. Nosotros para el año pasado estuvimos en un 6.3% aproximadamente y este año con toda certeza vamos a estar por el orden del 5% en lo que tiene que ver con esa brecha. Más que el número absoluto porque el número varía todos los días. Todos los días cumplen 18 años las personas, todos los días fallecen personas. Entonces el número absoluto no es el que aquí nos va a dar, digamos, ese indicador, sino el porcentaje que nos ha venido reduciendo esa brecha. Y en ese sentido, como te digo, vamos a dar nuevamente un paso firme en materia de inclusión y de reducción de esa brecha. Lo importante es mencionar allí que efectivamente cuando evaluamos quienes se inscriben en el registro electoral son personas que progresivamente cumplen los 18 años. Es decir, son las personas que efectivamente les corresponde ir inscribiéndose porque les corresponde, van teniendo la edad para votar. Yo quiero invitar a la rectora junto a nuestros televidentes a seguir el siguiente micro especial preparado por nuestro equipo de producción que precisamente habla en torno al tema del registro electoral. Veamos. Hasta el día de hoy los venezolanos podrán inscribirse y actualizar sus datos en el registro electoral a través de la jornada que lleva a cabo el CNE en los diversos puntos puestos en funcionamiento en toda la geografía nacional. Hasta la medianoche los venezolanos podrán acercarse a los más de 2.200 puntos de inscripción, donde tienen la oportunidad de corroborar sus datos y realizar los cambios necesarios. La actividad se extendió debido a las solicitudes presentadas por consejos comunales, organizaciones con fines políticos y grupos de la sociedad civil. De cara a las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre de 2010. El CNE estableció además que no se realizarán nuevas modificaciones en ninguno de los lapsos de las actividades relacionadas con el registro, establecidas ya en el cronograma electoral. Asimismo, todos los ciudadanos y ciudadanas que se inscriban deben estar muy pendientes, ya que el 28 de mayo se llevará a cabo el sorteo de los paquetes turísticos por distintos destinos nacionales y hoteles convenidos por Mintur. Y recuerde que hasta hoy a la medianoche tiene la oportunidad de inscribirse, actualizar sus datos o reubicarse en los 1.185 nuevos centros de votación instalados por el Consejo Nacional Electoral. Felicitaciones al equipo de producción de parte de Sandra Oblitas, me dice que está muy completo ese micro. Rectora, quería preguntarle, en virtud de las pocas horas que quedan precisamente para este cierre del registro electoral, se tiene previsto ampliar el número de puntos, de pronto ubicar puntos adicionales como para dar la última bienvenida a esta gente que se desea inscribir a veces a último momento. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos previsto actividades que nos permiten además acompañar esta jornada especialísima que dura hasta la medianoche. Todas las oficinas regionales, todas nuestras sedes regionales tienen actividades distintas en las plazas públicas, plazas Bolívar, en las propias sedes regionales, con la intención de poder esperar allí hasta las 12 de la noche y entonces recibir, digamos, a todas las personas que deseen inscribirse, actualizar sus datos en el registro electoral. En Caracas vamos a estar, en el Boulevard de Catia, en la Plaza Bolívar y en la sede principal del Consejo Nacional Electoral. Este punto es importante, la intensificación de las jornadas de inscripción tanto en el registro civil como electoral, pero antes quisiera tocar otros puntos importantes y tiene que ver con la evaluación que usted como rectora hace de lo que fueron los procesos de elecciones internas, tanto de la Mesa de la Unidad Democrática como del PCV, cómo quedó el CNE allí ante la opinión pública cuando normalmente ante un evento electoral como las elecciones del 26 de septiembre, algunos sectores comienzan a atacar la transparencia, la claridad y todos los procedimientos del CNE. Y yo quisiera su visión y su evaluación en torno a lo que fueron estos dos procesos. Bueno, fíjate, esos dos procesos fueron hechos a solicitud de las organizaciones con fines políticos y yo creo que fortalecen al Consejo Nacional Electoral sin ninguna duda, por una parte se hace letra viva la constitución, es un mandato constitucional apoyar a las organizaciones que soliciten el apoyo y acompañamiento del poder electoral, así lo hicimos, pero además fortalece el poder electoral, fortalece la democracia interna de las organizaciones políticas y sin duda en consecuencia fortalece también la participación de todas y todas las personas independientemente.